¿Qué onda muchachos? Pues bueno, miren, te les prometí de deuda, vamos a enlazarnos en vivo y en directo hasta nuestros amigos allá con Pepito en Acuaventuras Park Es un parque de diversiones, me han platicado mucho que está muy chido A ver, a ver, bueno, 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 Pepito, ¿me escuchas? ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? ¿En dónde estás? Que no te veo, contéstame, ¿me escuchas? Pepito, si te escucho, muy buenas tardes, pestañitas Pues me encuentro en un parque muy divertido Y nos van a hablar ahorita una amiga que está aquí a mi lado, guapísima ella Nos va a hablar, ¿en dónde estamos, amiga? Pues estamos en Acuaventuras Park, somos un parque acuático y delfinario ubicado en la entrada a Nuevo Vallarta Pestañitas, hoy es viernes y estamos haciendo un avance de lo que toda la próxima semana vamos a tener Tú, te vas a venir para acá Claro Y te vas a venir para acá y te vas a divertir, ¿dices algo? Sí, sí, claro que yo voy para ahí Dime ¿Qué onda? Platícame Yo escuché cliente de la empresa Acuaventuras Park Me dicen que es enorme, que está mundial, platícame ¿De dónde proviene? Pues mi amiga Berenice nos va a hablar un poquito de dónde proviene Acuaventuras Park Acuaventuras Park es una marca que pertenece a Dolphin Discovery Dolphin Discovery es la empresa más grande en cuanto a mamíferos marinos se refiere Tiene 14 años ya en el mundo, tenemos 8 delfinarios alrededor del mundo La característica peculiar que tiene Acuaventuras Park es que es el único delfinario con parque acuático ¿Qué actividades pueden realizar ustedes en Acuaventuras Park? Bueno, pues tenemos programas interactivos con delfines y con lobos marinos como ya lo mencionabas Así como nuestro parque acuático en el cual puedes disfrutar de nuestra torre de 12 toboganes Nuestro show de delfines, nuestro show de lobos marinos Y para comodidad de nuestros clientes, pues bueno, aquí dentro de la locación Contamos con snack de comida rápida, con un restaurante con menú a la carta Y con una boutique, Dolphin Mania, en la cual puedes tomar recuerdos para llevarles a tu familia y amigos Porque aparte es muy económico, ¿verdad? Hay muchos paquetes muy accesibles para que todos nuestros amigos de Nayarit Tú, Pestañitas, que nos estás viendo, vente para acá toda la próxima semana, lunes, miércoles Si vienes, vente a divertir a Acuaventuras Park Oye, me quiero meter con los delfines Adelante Me quiero meter con los delfines, con eso condición voy ¿Y no muerden? Dice Pestañitas que si lo dejas meter con los delfines y que si no muerden Pues ya debería de estar aquí para que disfrute de esta experiencia inolvidable Y claro que no muerden, son unas especies muy lindas y muy juguetonas Tienes muchísimos dientes, ¿verdad? Sí, tienen entre 88 y 100 dientes Órale, pero no muerden No muerden, pero la próxima semana vamos a tener muchas cápsulas Para que tu amigo te estés enterando y conociendo y viviendo lo que son los delfines y los lobos marinos ¿Alguna otra pregunta, Pestañitas? No, nada más, me late muchísimo, nos vemos el lunes Salúdame ahí a nuestra amiga Bere, que nos la vamos a pasar muy chido este próximo lunes En Acuaventuras Park, va a ir toda la producción para que se preparen porque comen mucho Si me escuchas Pepito, allá nos vemos el lunes Claro, bueno, bueno Te manda saludos, Pestañitas y dice que se va a venir toda la producción a divertirse a Acuaventuras Park Toda la próxima semana Pues adelante, aquí les esperamos con las puertas abiertas y nada más una condición Que vengan dispuestos a divertirse como enanos Dispuestos a divertirse como enanos, como los delfines Por ahí se diviertan demasiado, de verdad Pero toda la próxima semana aquí en Club del 5 No te lo pierdas, lunes, miércoles y viernes a la 1.30 Desde Acuaventuras Park Ok, pues nos vemos allá en Acuaventuras Park Adiós Pepito, bye, 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 bye Ya nos desconectamos Ay, están pitando Ya nos desconectamos, qué ruido se escuchó Bueno, un saludo, pues ya saben muchachos Próxima semana vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo Desde Acuaventuras Park Es delfinario, hay lobos marinos Aullerán, me estoy platicando Bueno, me he metido en internet Porque desde que sentimos que íbamos a ir para allá Pues me informé Y en efecto, los delfines tienen 80 a 100 dientes Y qué creen, no mascan, no muelen la comida Atrapan al pez y se lo comen Pero bueno, yo eso les dejo Es lo que yo investigué Vamos a ver qué nos platican allá nuestros amigos de Acuaventuras Park Por lo pronto, no se la pierdan Próxima semana, desde Nuevo Vallarta en Acuaventuras Park Yo soy Pestañitas, esto es Club del 5 No le cambien, vamos a un corte y regresamos Más rápido que deprisa Al último bloque del programa Venga señor productor, córremela Digo, vámonos al corte Chicas 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 Chicas